Dale, bachate Sultate No, a rodillas Ella se entrega Es la costumbre Ella se entrega Espera, yo me subo arriba Uy, me piché, boluda Ay, la aguja, no me da pelea Ay, ya la pelea Puro pasar una desgracia Si, vamos a ir ahora ¿Será que no se aprecia si nada más? Si ¿Así? No, no, no No, no, no No, no, no Me voy a tragar la vela 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 ¿Y yo arriba tuyo allá? Ahí va, eh No, bueno, pará, pero despacito Con amor, con amor Dale 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 No, ahí va de nuevo Ay, pará, intentalo Pará, no, 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 no Dale, intentalo Dale, intentalo Dale, subíte a la cama No Pero arriba tuyo no voy a poder allá, eh Ay, sí, como que no, dale Aunque sea tres misisipis Pará, pará Ahora levantaste la bruta No, ¿qué levantaste? Te levantaste la bruta Te levantaste la bruta Te agarraste De mí Misisipi Misisipi No, no, no No, no, no